En la orilla del camino Abandonado voy a dejar un corazón Que me hace sufrir bastante Y a cada instante él me paga con traición Pero este corazón mío Sigue empeñado en amar un corazón Traicionero, arrogante O al mal amante que le paga con traición Ay corazón, corazón, que traicionero Ay corazón, por eso es que no te quiero Ay corazón, corazón, que traicionero Ay corazón, por eso es que no te quiero No te quiero porque tú me causaste mil heridas Me pagaste con traición Acabaste con mi vida Apagaste la pasión Que siempre estaba encendida Corazón, que traicionero Traicionero, corazón Ay corazón, corazón, que traicionero Ay corazón, por eso es que no te quiero Ay corazón, corazón, que traicionero Ay corazón, por eso es que no te quiero Conmigo no Traicionero En la orilla del camino Abandonado 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 Voy a dejar un corazón Que me hace sufrir bastante Y a cada instante Él me paga con traición Pero este corazón mío Sigue empeñado en amar un corazón Traicionero, arrogante O al mal amante O al mal amante que le paga con traición Ay corazón, corazón, que traicionero Ay corazón, por eso es que no te quiero Ay corazón, corazón, que traicionero Ay corazón, por eso es que no te quiero No te quiero porque tú Me causaste mil heridas Me pagaste con traición Acabaste con mi vida Apagaste la pasión Que siempre estaba encendida Corazón, que traicionero Traicionero Corazón Ay corazón, corazón, que traicionero Ay corazón, por eso es que no te quiero Ay corazón, corazón, que traicionero Ay corazón, por eso es que no te quiero ¡Gracias!